¡Hola a todos! ¡Bienvenidos un día más al canal! Os traigo un haul de cosas de Enfermería en Apuros, pero que la mayoría ya las he enseñado por aquí porque os las he ido enseñando en diferentes hauls que he hecho a lo largo de la vida. Quería hacer un vídeo enseñando las nuevas agendas de Enfermería en Apuros, que son preciosas y maravillosas, pero no quería hacer solo el vídeo enseñándoos eso. Entonces os voy a enseñar como todo el material que tengo yo de Enfermería en Apuros. Hay una cosa que no me ha llegado todavía, os lo enseñaré por Instagram Stories. Así que pues tenéis que ir a seguirme por allí porque pues así veis todas las cosas chachis que hago por allí, que son muchas. Y nada, que espero que os guste muchísimo el vídeo y vamos a empezar. Lo primero que os voy a enseñar es este cuelga tijeras, que yo lo tengo con el rompeampollas, que rompeampollas tenéis de un montón de maneras en la web. Bueno, yo tengo este que lo tengo hace un montón de tiempo y tenía uno igual que este llaverito, que también lo tienen en rompeampollas, pero es que se lo regalé a una amiga, entonces ya no lo tengo. Así que llevo esto colgado tipo adorno un poco. Este mola un montón porque se puede soltar de aquí, entonces si te molesta mientras estás haciendo algo, están súper baratitos en la web. Y el rompeampollas me parece una idea maravillosa porque no sé vosotros, pero yo en las prácticas me cortaba con las ampollas día sí, día también. Sigo con otra cosa que os enseñé también por Instagram, es este salvabolsillos de aquí que tiene unicornios, purpurina, esto no puede ser más bonito. Y bueno, dentro llevo un permanente, un boli negro, el boli de enfermera en apuros, que también lleva mogollón de unicornios, de enfermeras, jeringuillas. Y tiene seis colores, entonces pues ya los tienes aquí, no tienes que llevar mogollón de bolis en el salvabolsillos. Y también llevo un permanente que lo llevo rosa, aunque debería llevar uno negro porque el rosa en los sueros no se ve mucho, pero bueno, como ahora no rotuló los sueros tampoco, ahí está. Y luego llevo un fosforescente rosa y un fosforescente azul pastel, muy bonito, muy bonito. Vale, sigo con una cosa que utilizo un montón, es siempre lo que llevo para ir al trabajo, que es la bolsita de aquí, es una bolsita de tela súper grande, tiene las asas de color rosa y también está llena de unicornios, todo lleno de unicornios, me encanta, o sea, me encanta que enfermeras en apuros haya sacado cosas con unicornios. Y es muy chula y muy grande. Lo siguiente que os enseño, que esto sí que os lo he enseñado en algún vídeo, son los calcetines, son comodísimos, calentísimos, y yo ahora que estoy trabajando en quirófano, me quedo congelada todo el día, así que hay que llevar calcetines gorditos. Y bueno, os enseño los modelos que tiene, vienen todos en el mismo paquete. Tienen este en color gris, que lleva el unicornio, tiene este en color azul, que lleva una genuillita, tiene este que es de color como vainilla, que lleva la enfermera y la genuillita. Y por último, tiene este rosita, que lleva la enfermera solamente. Vale, y vamos al tema que nos ocupa, que es enseñaros las agendas de este año. Son las agendas escolares, las que tengo yo. Las dos agendas de este año son estas de aquí, esta es la grande y esta la chiquitita. Esta me parece una monada para llevarla en el bolso. Y os aviso y os informo de que la voy a sortear en mi Instagram, así que ir a verme por allí, porque podéis participar y ganar esta maravillosa agenda. Ahora os lo enseño por dentro. Vale, pues esta es la agenda grande, tiene aquí su gomita para cerrarla, que también tiene purpurina, o sea que una bonita no puede ser. Cuando la abrimos nos vienen los datos personales, nos viene un calendario de 2019-2020. Por aquí tenemos los horarios, que tiene un mogollón de hojas de horarios. Y luego una cosa muy guay que viene en la primera hoja de cada mes, que es un calendario de mes visto, que en la agenda del año pasado venía aquí en chiquitito, pero este año viene en grande, cosa que me parece lo más. Y luego las hojas de las semanas son a semana vista. Me gusta mucho que las fiestas o el día internacional de X venga escrito como si estuviese escrito con boli, porque me parece morísimo. Una vez que llegamos al final de la agenda, tenemos el turnario, que vienen un montón de hojas de turnario. Aquí vienen los turnos que debes, los que te deben. Luego viene un cadernillo de medicación, dedicatorias, y unas cuantas hojas de notas. Y aquí tenemos las pegatinas, que son todas como en tono pasteles, esto no puede ser más bonito, y vienen mogollón de pegatinas. Aquí vienen unas más grandes, que todas estas pegatinas las tenéis también de GIF en Instagram. Y aquí su bolsillito para guardar todas tus cositas. La agenda pequeñita es prácticamente igual, de hecho por dentro es igual, pero es chiquitita para llevarla de bolsillo. Pero todo lo que tiene aquí lo tiene igual. También tiene el principio del mes, también lo tiene así. Y también tiene las mismas pegatinas, pero en miniatura. Y esta sería la agenda pequeña, que es la agenda que voy a sortear. Así que tenéis que ir a mi Instagram, porque por allí estará sorteándose ya. Cada agenda te viene acompañada con estas bolsitas de aquí, que me parecen monísimas, son impermeables, te valen para llevar lo bikini, para llevar las agendas. Pues con cada agenda que compréis, os viene una bolsita de estas, que me parece preciosa y maravillosa. Y lo último que os voy a enseñar, que esto no lo he enseñado por ninguna parte, bueno, cuando suba el vídeo este, creo que ya lo habré enseñado por Instagram, pero vamos, es nuevecito. Y es este estetoscopio de aquí, por favor. Es este de aquí, me da miedo hasta sacarlo, porque es que tiene una calidad, tiene un peso, se oye perfectamente. Tiene recambios y es en color rosita, y luego lo que tiene de metal, lo tiene de color oro rosa. Por favor, no me digáis que esto no es una monería. Me parece increíblemente bonito, todos los detalles que tiene, todo es absolutamente maravilloso. Os voy a dejar aquí la fecha y la hora, porque no sé a qué hora voy a subir esto, ya lo vais a tener en web y lo podéis conseguir. Además hay unidades súper, súper limitadas. Y bueno, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo.